Música 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 Que provistiendo animales a veces Hay muchas piernas para adoración Por eso mismo muera en la piel Un viento tira a su pez En donde su voz hacia su ser Ya que su visión no lo va a dar Un viento tira a su pez En donde su voz hacia su ser En donde su voz hacia su En donde su voz hacia su